Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que era sincero en tus ojos me perdí Qué torpe distracción, qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Nancy Benity Yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Las sal que sobran del mar Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción, oyendo un mando león Y aunque parezcas despisado, con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobran del mar La sal que sobran del mar Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobran del mar La sal que sobran del mar